Y en otro tema, el fiscal general del estado, Galo Chiriboga, compareció a la asamblea para explicar sobre el caso que involucra al ex ministro del deporte. El magistrado respondió inquietudes de los asambleístas y entregó información sobre el estado procesal en el caso del ex funcionario Raúl Carrión. Chiriboga respondió a las interrogantes planteadas por los asambleístas sobre el informe presentado en este tema en cuanto a número de procesos penales iniciados en contra del ex titular de dicha cartera y los resultados alcanzados en los mismos.